Y a esta hora del día, usted ya lo sabe, tenemos mesa de análisis en esta mañana y siempre es un gusto compartir los micrófonos como cada lunes con Mauricio Zapata, con Rogelio Rodríguez y por supuesto con Marco Antonio Vázquez. El tema que hoy vamos a poner sobre la mesa es precisamente pues este evento, le decíamos que se está llevando a cabo lo que es el informe, el segundo informe de gobierno en Victoria de Jicotencal González Uresti. Y bueno pues en relación a ello, déjeme decirle y como ya le hemos venido comentando, resulta que bueno pues alcaldes, digo el alcalde de hoy que va a estar rindiendo su informe, bueno pues hay regidores que mencionaron que no van a asistir o anunciaron que no asistirán a este evento, a este segundo informe de labores. Por lo pronto quien dijo que no va a asistir es precisamente los regidores de Movimiento Ciudadano, no van a asistir al informe, pero también en relación a este mismo tema, los regidores del Partido Revolucionario Institucional, ellos dijeron que sí, que sí van a asistir a este informe, que tienen que estar presentes, que no asistir pues realmente no es una salida fácil, no ir, es darle la espalda a la gente, no ir, es no asumir la responsabilidad ante el mal gobierno de Jicotencal González Uresti. Así han calificado como un mal gobierno la administración del doctor Jico. Por cierto, el peor evaluado, dicen que Victoria tiene el peor de los alcaldes a nivel nacional y que Victoria también a nivel nacional es la cuarta ciudad en la que peor se vive. En medio de todo este escenario, en este contexto, vamos a iniciar la mesa de análisis y saludo a la distancia, Mauricio Zapata. Mauricio, muy buenos días. ¿Qué tal, Claudia? ¿Cómo te va? Muy buenos días. Buenos días al auditorio de ORT Noticias. Un saludo también a nuestros compañeros Marco Antonio Vázquez y Rogelio Rodríguez. Bueno, pues bueno, bien llega este segundo informe del alcalde de Jico González, en donde pues bueno, llega repudiado, llega reprobado en todas las evaluaciones, en todos los sondeos. Y desde luego, pues bueno, en las últimas semanas, también con la espalda de varios personajes de su propio partido, de su propio cabildo, algunos de su propia administración de gobierno y en el ayuntamiento, donde le han dado la espalda y desde luego, desde luego con el rechazo del 80, 90 por ciento de los ciudadanos de esta capital de Tamaulipas. Pues bien, en cuanto al tema sobre la no asistencia a esta ceremonia, que ya está a unos instantes de iniciar esta sesión de cabildo, la no asistencia del síndico, la no asistencia de algunos regidores, me parece que no está bien, me parece que deben de ir, me parece que son los representantes, son representantes ciudadanos y deben de estar presentes. No es la manera de cuestionar o de rechazar, yo creo que de frente, ahí, de frente al alcalde, dándole, estando del lado de los ciudadanos, cuestionarle cada mentira que esté diciendo el alcalde González Sureste, y cada dato que sea erróneo, cada declaración o cada frase que en realidad no esté acorde a la realidad, pues bueno, ahí de frente a cuestionarlo, no solo en redes sociales, me parece que a veces es muy fácil decir, escribir un tuit o un post en Facebook repudiando o cuestionando al alcalde, pero ellos como representantes ciudadanos, como integrantes del cabildo, deben estar ahí presentes y de frente, decirle ahí al alcalde las cosas que no se están haciendo bien, las cosas que está haciendo mal, las cosas que no se está haciendo como administración municipal, el que lo hayan anunciado los regidores de Movimiento Ciudadano, como el síndico Luis Torre, el que lo haya anunciado días antes, no, vamos a ir porque no estamos de acuerdo, me parece más un acto propagandístico para ellos que un acto de rechazo o de crítica hacia la administración de Jico González Sureste. Sabemos que, pues bueno, ha tenido una administración desastrosa a lo largo de estos dos años al frente de la comuna victorense, pero precisamente los ciudadanos eligieron a estas personas en las planillas, o quedaron como representantes de los victorenses ante el cabildo, como representantes de los victorenses ante el alcalde, y como representantes de los victorenses ahí deben de estar y cuestionarle y decirle todo lo que los victorenses quisieran decirle al alcalde respecto al tema del agua, o respecto al tema de la basura, o respecto al tema de los baches, de las calles desechas, de las calles oscuras, de los servicios que no se dan, servicios municipales o servicios públicos, que no se dan este informe, pues bueno, en cada rincón, en cada casa de Ciudad Victoria, pues bueno, hay un resentimiento contra esta administración por no hacer las cosas bien, por dejar proyectos parados, por no presentar proyectos, por no planificar un gobierno, por ser una administración de ocurrencias, de que hoy me levanté y tengo ganas de hacer tal cosa, y la empiezan a hacer y la hacen mal, no benefician a nadie, no se han hecho obras, las pocas que hay, pues bueno, las hacen otras instancias, en fin, bueno, una administración desastrosa, pero para eso están ahí, deben de estar ahí los regidores de todos los partidos, los regidores que representan a los victorenses y decirle de frente, debatiendo, con altura, con clase política, y decirle al alcalde lo que está haciendo mal, pero insisto, debe ser de frente, ahí en donde ellos deben de estar como integrantes del Carildo, no anunciarlo en redes sociales y cuestionarlo en redes sociales, para eso están ahí, para debatir y para cuestionarlo, y me parece errónea esa postura, tanto los regidores del Movimiento Ciudadano como del síndico Luis Torre, creo que deben de estar ahí, creo que hicieron mal, me parece más propagandístico el anunciar que no van a ir, que como un rechazo al alcalde, pero bueno, ellos así lo decidieron, creo que, pues bueno, de alguna manera también están en su derecho, aunque, pues bueno, como integrantes del Carildo tienen la obligación de asistir, pues es su trabajo, tienen que estar ahí, y insisto, y reitero esta situación ahí de frente, y criticarlo y cuestionarlo ahí, frente al alcalde, frente a los funcionarios de la administración municipal. En fin, bueno, pues Claudia, así las cosas, y pues está por iniciar ese informe, que a ver, este, cuántas irrealidades muestra el alcalde Jicotenca González Suresti, o de qué ciudad va a estar hablando, quizá de Jicolandia, o de Jicópolis, porque en Ciudad Victoria las cosas están muy mal. Gracias, Mauricio Zapata, y bueno, tenemos comentarios, Mauricio, en relación a lo que tú señalabas, dice, coinciden contigo, y se coincidimos con Mauricio Zapata, ¿dónde están esos regidores? ¿Es su trabajo? ¿Debieron estar presentes? Otro de los comentarios que tenemos, dice, el no asistir no representa nada, hubieran, hubieran frenado las locuras, dice, de la administración. También importante conocer la opinión de Rogelio Rodríguez en esta mesa de análisis. Rogelio, te saludo a la distancia, muy buenos días. Claudia, muy buenos días, te saludo con mucho gusto, como cada lunes, Claudia, también saludo a quienes nos escuchan a través de esta mesa de análisis. Y bueno, desde luego, un saludo a la distancia y fraternal a mis compañeros y amigos, Mauricio Zapata y Marco Vázquez. Mira, coincido plenamente con Mauricio, creo que, estaba revolucionando hace rato, creo que no van a conseguir absolutamente nada, los regidores y el Movimiento Ciudadano y el síndico Luis Torre, al no asistir al evento. ¿Tú crees que se va a preocupar, Vicotenca, o el alcalde, porque no vayan los regidores? Al contrario, creo que se va a dar por bien servido el hecho de que no vayan ahí, a estar presentes. Yo coincido plenamente en que deberían haber asistido para que cumplieran su trabajo. En todo caso, pues bueno, si tienen alguna inconformidad, alguna queja, pues ahí era el momento oportuno para plantearlo, o sea, ¿por qué no interpelar a ir al alcalde? ¿Por qué no reclamarle públicamente al alcalde en el evento las mentiras o lo que esté informando que no tenga sustento? Me parece que están dejando pasar una oportunidad y creo que también creo que realmente lo que están buscando es el reflector político pensando ya en la elección del dos mil veintiuno. Basta, basta verle un video que circula por ahí donde se hacen acompañar del dirigente estatal de su partido. Pues bueno, o sea, el video habla por sí solo, Claudia. Mira, creo que los regidores, si realmente quisieran los regidores cuestionar o generarle alguna consecuencia legal al alcalde, pues bueno, hay en los medios de comunicación, se ha documentado suficientemente las tropelías o los actos de corrupción que se han generado en la presente administración y creo que bastaría con que se dieran la tarea ellos de recopilar esa información. Los medios les han hecho prácticamente todo el trabajo, les han acercado documentación de números, fechas, nombres, de todos los actos de corrupción que se han venido realizando en el ayuntamiento y bueno, bastaría con que lo recopilaran, le dieran formato de alguna denuncia y la llevaran ante las instancias correspondientes, ante las instancias que son las facultadas para investigar y perseguir los actos de corrupción como son, ya sabemos que hay una fiscalía especializada en combate a la corrupción y hay una auditoría superior del Estado, son las instancias públicas, las instancias facultadas legalmente y constitucionalmente para indagar este tipo de situaciones. Pero intentar incomodar al alcalde y diciéndole que no van a ir a su informe, pues no sé qué consecuencia o qué beneficio le podría generar al ciudadano, el ciudadano quiere resultados, el ciudadano quiere que haya una situación crítica hacia el alcalde para que trate de enderezar su gobierno y que le reserva todas las carencias que ha estado padeciendo Victoria durante estos dos años de ejercicio de la actual administración municipal y no quiere poses como estas, yo creo que a mí los personales si me preguntaran, pues bueno, yo les diría, oye, ¿quiero resultados o no quiero este tipo de shows mediáticos? Porque eso efectivamente es lo que son, los shows mediáticos es una, como le decía, una intención de tratar de ganar simpatías, pero creo que ya no, la sociedad ya está más madura políticamente y difícilmente va a caer en este tipo de juegos. Mira, y por otra parte, pues bueno, no sé qué vaya, qué es lo que vaya a informar el alcalde este día, porque igual que el año pasado, pues estamos viendo una ciudad completamente abandonada, un municipio con servicios públicos totalmente desastrosos, ¿no? La basura, el tema del servicio, el abasto de agua, bueno, pues miles de hogares victorenses siguen padeciendo de ese desabasto, las calles están totalmente destrozadas, el alumbrado público está por los salos, Claudia. Entonces, pues bueno, sí, no veo qué es lo que vaya a informar, porque tampoco ha habido obra pública en Victoria, la obra pública que se está realizando en Victoria, pues bueno, ya sabemos que es el tema de la rehabilitación de la red hidráulica de la ciudad, tratando de resolver de fondo el problema del agua, pero pues ya sabemos también que esta obra la está subsidiando, la está financiando el gobierno del estado y no el municipio, y esa iniciativa precisamente del gobierno del estado y no del ayuntamiento de Jicotencal, González Orestes. Entonces creo que, te digo, Claudia, pienso que en lugar de estar buscando el reflector mediático, nuestros representantes en el cabildo deberían estar enfocados en llevar las cosas hasta las últimas consecuencias legales y en documentar y en acudir ante las instancias competentes para buscar una verdadera sanción. A los victorenses yo creo que ya nos surge que hay una consecuencia legal para el alcalde y la única forma de conseguirla, pues es documentando la vía en Claudia. Definitivamente de acuerdo contigo, Rogelio Rodríguez. Interesante también conocer la opinión de Marco Antonio Vázquez. Marco, muy buenos días. Hola, Claudia, buen día. Buen día, Rogelio, buen día, Mauricio Zapata. Pues definitivamente sí, es una mala decisión la de los regidores del movimiento ciudadano y la del síndico Luis Torreliganes no acudir a las sesiones de cabildo, que es que así lo hace. Bueno, primero, porque si de algo se queja el pueblo de Victoria es de abandono y no puedes abandonar al pueblo de Victoria cuando puedes tener voz, cuando puedes exigir. Es obvio que la postura es respetable de ellos, porque el formato del informe del alcalde es que él hable y todos aplaudan y aquí no se puede. Pero sin embargo, con su presencia, yo creo que sus gritos hubieran sido suficientes para que se escucharan, para que no le permitieran hacer una fiesta con dinero público y de algo, de un informe que no sabemos qué va a decir, porque va a decir puras mentiras. Yo no veo absolutamente nada de los mil millones de pesos, no veo absolutamente nada en Ciudad de Victoria y ese sería el problema. Nosotros quisiéramos que los regidores del PRI no solamente quisieran, ahí vamos a estar, vamos con nuestra presencia. No, 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 no los queremos ahí, los queremos que griten, que digan algo, que defiendan al pueblo de Victoria. Y creo que lo mismo pudieron haber hecho los regidores del Movimiento Ciudadano y lo mismo pudo haber hecho el síndico Luis Torrelián. La figura del alcalde hoy no se merece ningún respeto como para que le permitan hacer una fiesta con dinero público, pagar publicidad, gastarse el dinero de los victorenses en algo que no tiene ninguna trascendencia. El informe que va a dar, desde ahorita se puede decir que está lleno de mentiras. Todo lo que dicen sus spots, la gente se lo comenta en las redes sociales y lo más bonito que le han dicho son una mentada de madre. ¿Por qué? Porque no se merece más. Es un alcalde que le ha fallado a Victoria, es el peor alcalde, de acuerdo a las encuestas, el peor alcalde de México y por consecuencia debe ser el peor alcalde en toda la historia de la capital de Ciudad de Victoria. Veremos de este informe las reacciones de los grupos políticos. Creo que va a ser momento de escuchar al Partido de la Ciudad Nacional a ver qué opina de su alcalde, qué sensación le da después de dos años de desgobierno, porque leí o vi una opinión ahí del síndico Luis Torrellán y tiene mucha razón. Esto que vemos es un desgobierno, pero se lo debieron haber gritado ahí, se lo debieron haber hecho constar delante de toda la gente que lo va a escuchar. Y de una vez que se demuestren posturas firmes respecto a lo que está haciendo esta historia, es tiempo que estos personajes que no van a ir al informe por lo menos vayan a la Fiscalía y presenten una denuncia de hechos de corrupción y la presenten y le den seguimiento y sepan en dónde va y qué ha hecho, porque son, insisto, serían mil millones del primer año, mil millones aproximadamente el segundo año de gobierno y no se le ve ni un solo peso a la capital de Ciudad de Victoria. Se ven algunas casas que están creciendo, se ven algunos patrimonios personales que están creciendo de él, de amigos, cómplices o como el que les quiera llamar a quienes lo acompañan en esto que ha sido el peor saqueo que ha sufrido la capital de Ciudad de Victoria y no lo digo con conocimiento de las facturas que han circulado y más que de ello por todo lo que sufrimos los victorentes. Entonces, ahorita lamentablemente sales a cualquier calle y corres un grave riesgo de que tu vehículo se descomponga porque las zanjas que están dejando, la comapa, las zanjas que están dejando, las personas que hacen el bacheo, prácticamente se han convertido en hoyos, en trincheras, donde bien tu vehículo puede quedar ahí y sufrir daños, como me ocurrió en lo personal, de cerca de 5.000, 6.000 pesos el año pasado que nadie se recupera. Y ese es el problema de los victorentes. Un mal gobierno, un descarado saqueo de las finanzas públicas y ahora tenemos el problema de que los regidores y el síndico no quisieron o no pudieron defendernos a los victorentes con gritos como los que se merece Chicotén Cal González Turesti. Insisto, las redes sociales ahí se le dicen, lo más bonito que le han puesto es una mentada de madre y eso por decirlo de manera cariñosa también. Se lo dicen de otra manera, más efectivo. Y ojalá los medios de comunicación puedan tener la tarea de buscar, de que el primero que busquen sea al dirigente del Partido de Acción Nacional para saber cuál será su postura y por lo menos tener una esperanza de que no seguirá Chicotén Cal González Turesti. al frente del gobierno de la historia. Y tú bien lo acabas de señalar, Marco Antonio Vázquez, a través de redes sociales, tal parece que hay interés de los victorenses en este informe de Chicotén Cal González porque estamos viendo los comentarios que hacen llegar durante la transmisión de este informe y son precisamente en ese marco en lo que tú mencionabas, son críticas, son reclamos, le preguntan ¿a qué horas bailarás Zumba? ¿Bailarás Zumba con el himno nacional? ¿Informarás, Chicotén Cal, que nos quitaste el agua en el fraccionamiento Paseo de las Américas? Victoria Amanece sin agua en tu informe, el rey de las promesas incumplidas. Y bueno, pues también tenemos comentarios, dice, quienes estamos comentando en redes de manera positiva, somos trabajadores del municipio de Victoria que nos obligaron, porque nos dijeron que nos quitarían las compensaciones si no participamos en redes sociales. Marco Antonio Vázquez. Pero ni siquiera les digo unos comentarios positivos, tú ves un comentario positivo y que los siguientes son fueras ventajas de madre diciéndole que si no recorren las calles de Victoria, que si no han estado en alguna colonia. Hoy, para desgracia, el alcalde le tocó una lluvia, le tocó el año más lluvioso de muchos que habíamos tenido en esa victoria. Se supondría que con lo que ha llovido, con lo que tiene la presa Vicente de Arrelo, todos los victoriense ya deberíamos de tener agua sin la necesidad de todas las obras que se están haciendo, porque así tradicionalmente. Lamentablemente para él, esto de la lluvia solamente exhibe que se han querido ahorrar el dinero de las bombas de la Comapa, que no las han querido poner a funcionar porque les salen muy caras la luz, que ha sido criminal, la administración que ha tenido, es un atentado a la salud de los victorenses y un intento de homicidio de lo que ha hecho el alcalde y sus secuaces y eso, Claudia, no debe de quedar impune. Yo insisto, son tiempos de que alguien vaya a la fiscalía y son tiempos de que le marquen a todos los que alguna vez lo apoyaron en dónde lo van a colocar. Este señor merece la cárcel. Por decírtelo así de manera bonita, porque creo que los victorenses sienten algo peor por lo que fue, por lo que ha sido esta administración de Ixcoteca, Gonzalo Tureño. Gracias, Marco Antonio Vázquez. Nos indiquen que es momento de la pausa. Vamos al corte y regresamos en esta mesada de análisis. Volvemos. Amigos, ¿ya probaron los productos de Mesil? Sí, yo les llamé. Toda mi casa quedó limpísima. Mi auto, muy reluciente y sin gastar una gota de agua. Mis mascotas, sin malos olores. La cocina como nunca. Le dije adiós al cochambre. Y en mi trabajo, los productos Mesil son la solución. Somos Mesil, cuidamos el medio ambiente. Mesil, Mesil. Y tú, ya eres cliente Mesil. Porque cuida de mi Mesil. Quédate en casa y nosotros vamos a hacerte la prueba rápida para detección del coronavirus en solo 799 pesos. Práctico, fácil y sin salir de casa. Pregunte por disponibilidad y cargos por servicio en ssdrcimi.com En análisis clínicos también somos lo mismo, pero más barato. Responsable químico Israel Ponce se dura 4451-415-1. Con los rebajados de HIV te llevas la mejor calidad al mejor precio. Flecha de res para asar 69.90 el kilo. Bistec sin hueso para asar 149 pesos el kilo. Aguja norteña sin hueso 219 pesos el kilo. Y queso asadero HIV de 500 gramos 69.90 la pieza. Vigencia al 7 de septiembre. En tienda o en línea ahorra todos los días en HIV. Y ya regresamos, regresamos a esta mesa de análisis. Decíamos que, bueno, pues ha despertado el interés de los victorenses en lo que es la transmisión del alcalde de Victoria, pero solo para reclamarle, solo para hacer críticas, solo para cuestionarle de lo que ha dejado de hacer. Dice, sorprende el descaro del doctor Jico. Parte de los comentarios que hacen llegar a través de redes sociales y precisamente en las redes sociales donde se está transmitido, donde se ha transmitido este informe de gobierno. Dice, solo has empeorado la situación de Victoria. Tenemos comentarios aquí en ORT Noticias. Dice, muy buenos días. Dice, comentaristas, por algo, dice, pues algo pasa porque el gobierno del estado no le ha llamado, o sea, Jico Tencal, a que cumpla su función. El gobierno del estado se sordea, dice, ante las necesidades de los victorenses, nos dice la maestra Vázquez. Dice, Jico Tencal, en su informe de labores y los trabajadores de Comapa, pues inconformándose, dice, no tienen equipo de trabajo. Tenemos otro comentario, dice, los que van a ir, lo van a cuestionar o seguirán siendo cómplices. Dice, no es que se acaben lo que les dan. Si hay fugas, por donde quiera y les dan un informe, zapatos y botas cada seis meses. Comentario en relación a la protesta de los trabajadores de Comapa. Vamos con Mauricio Zapata. Mauricio, te escuchamos. Claudia, pues bueno, ahora que ya empezó el informe que empezó su arenga el alcalde Jico Tencal González, pues bueno, ahí se ve el repudio de la gente, ¿no?, con los comentarios que le hacen respecto a la falta de obra, la falta de servicios públicos, la falta de resultados, la falta de proyectos, y desde luego el desabasto de agua. El alcalde inicia su discurso, su mensaje, su informe, no sé qué sea, echándole la culpa a las administraciones pasadas, como siempre, ¿no?, culpando a alguien más de los errores. Y bueno, también con una afrenta ante la gente que, pues bueno, lo cuestiona, lo critica, señala que, pues bueno, las críticas son porque él ha decidido, ha encabezado un gobierno de cambios en donde ya los vividores ya no dependen del pueblo, habla de vividores, que son los que lo critican, pero en fin, pues bueno, si todos, todo aquel que lo critica es un vividor del pueblo, pues bueno, entonces, todo Ciudad Victoria, o al menos el 90% de Ciudad Victoria, pues entonces eran vividores. Me parece que, pues bueno, se enfrenta, me parece que comienza con pretextos, con excusas, y desde luego haciéndose la víctima. Pero bueno, en fin, a final de cuentas no hay nada que informar, se palpa y se ve en las calles, no es necesario pues bueno, expulgar a fondo a ver qué es lo que no ha hecho el alcalde. Se nota en las calles, se nota al salir, al abrir la puerta de la casa, se nota levantarnos de nuestra cama todos los días o al llegar a nuestra calle todos los días el pésimo trabajo o el mal trabajo que está realizando el alcalde Quico Tencal González Uresti. Claudia, y nos despedimos con las cinco palabras, debería darle vergüenza a este informe. Hasta pronto. Hasta pronto, Mauricio Zapata, para ir cerrando en esta mesa de análisis Rogelio Rodríguez. Sí, Sí, Claudia, pues definitivamente creo que yo quiero insistir sobre mi participación en la primera ocasión y creo que la oportunidad propicia para que los regidores y el síndico o los miembros del cabildo busquen una consecuencia legal para el alcalde, pues bueno, va a estar en otras instancias y mira, está a la vuelta de la esquina ya el proceso de revisión de cuentas públicas, la diputada también del Movimiento Ciudadano Patricia Pimentel ha estado muy insistente en que ella va ahí a exigir que se indague a fondo el manejo presupuestal en caso de Victoria y esperemos que no queden nada más en simples ofrecimientos, en simple palabrería porque bueno, hemos visto los antecedentes en otros años y no han conseguido nada, creo que tienen tiempo suficiente para documentar, para reunir las evidencias que permitan o que permitan llevar al alcalde a una instancia legal porque eso es lo que los dictadenses reclaman, no nada más estar haciendo declaraciones o haciendo voces como las que están haciendo en estos momentos los regidores de grabar un video y difundirlo en redes sociales, eso no contribuye nada ni presiona para nada al alcalde, por el contrario seguramente ha de estar gustoso porque no estuvieron ahí para que lo estuvieran incomodando, entonces de cuenta que le dejaron la vía libre para que diera un informe a su gusto plagado de mentiras porque seguramente es lo que va a informar porque bueno, insisto, no hay a la vista ninguna obra pública en Victoria, las calles ya todo el mundo sabemos están destrozadas y creo que cada vez que caemos en un bache nos acordamos para nada bien del alcalde, pero bueno, entonces, nada más insistir en eso, Claudia, creo que los regidores deben de buscar una vía más eficiente y no estar haciendo uso de esta situación para allegarse de simpatías electorales, Claudia, esa sería mi participación de este lunes, te saludo con mucho gusto y rector, mi saludo también para quienes nos escuchan cada lunes. Gracias, muchísimas gracias Rogelio Rodríguez y para cerrar en esta mesa de análisis ¿con qué nos quedamos? Marco Antonio Vázquez Pues que no solo son mentiras sino también sí mismo lo del alcalde estaba explicando aquí lo que dice Mauricio y viendo un poco lo que trata de pronunciar y la verdad es que este alcalde se pasa de sin lo que dice es no realmente es no tener madre culpar al pasado de todos y ha dejado de hacer es un cinismo que nunca habíamos visto los victorenses la verdad es que mira es muy sencillo saber si él está fallando o no está fallando yo te invito a que veas los spots de su campaña de esta campaña que Ruiz alcalde de Victoria que veas cada uno de sus spots y vas a descubrir cada una de sus mentiras te preguntaría ahorita dónde está su trenesito que va a salir de veterinaria hacia su ejido te preguntaría dónde está el agua que nos prometió te preguntaría dónde están los vaches esos que iban a servir y que jamás iban a quedar mejor que nunca yo creo que sí le quedaron mejor que nunca los vaches están más profundos y más grandes y más y causan más desmás de los carros de lo que habíamos visto en toda la historia de esta victoria lo que tenemos hoy es una capital destrozada abandonada realmente da vergüenza lo que publican todos los medios a nivel nacional lo que hacen las encuestas la cuarta ciudad de México la peor el lugar número 4 entre las peores ciudades para vivir en México y yo estoy seguro que hace 3 años todavía se nos conocía como la ciudad amable la ciudad limpia la ciudad en la que todo el mundo quería vivir porque no nos hacía falta nada hoy Pico ha acabado con todo y hay que decirlo con todas sus letras se presume que lo ha hecho porque se robó el dinero si no se lo robó pues que nos diga en qué lo invirtió y que nos convenza a los licuadrienses de que la cosa es diferente es un alcalde muy cínico es el peor político el peor alcalde que hemos tenido en Ciudad Victoria Claudia muchas gracias a quienes nos escucharon hoy y ojalá lo que diga sirva para la reflexión de todos nosotros y nos lleve a analizar bien los perfiles para las próximas autoridades que necesitamos tener muchísimas gracias Marco Antonio Vázquez pues una serie de cuestionamientos en la transmisión de las redes sociales le decíamos precisamente durante el informe de Jico Tencal González Uresti cuestionando los victorenses la ciudadanía que si hablará de las factureras le preguntan a través de redes sociales al alcalde de Victoria y si dirá el destino el destino de los recursos que no se han podido comprobar o el destino de las compensaciones que recortó parte de los cuestionamientos en este día en el marco del segundo informe de gobierno de Jico Tencal González Uresti al frente de Victoria Victoria considerada como el cuarto peor lugar para vivir a nivel nacional y Victoria también calificada por tener al peor peor alcalde de México con esto cerramos gracias Marco Antonio Vázquez gracias Rogelio Rodríguez Rodríguez perdón y también gracias a Mauricio Zapata como siempre un gusto compartir los micrófonos con ustedes en este espacio de información ya nos vamos se nos ha terminado el tiempo gracias por acompañarnos gracias a nombre del equipo de RT Noticias y por supuesto gracias al nombre del director general ingeniero Enrique Cárdenas de la Avellano cuídese mucho y que tenga usted un excelente día esta fue una producción de Organización Radiofónica Tamaulipeca buenos días